El piano y sus derivados de obra, que son los sintetizadores y todas esas cosas muy avanzadas en la técnica, cómo ha enriquecido el edificio, la he enriquecido, la he hecho de otra manera, tiene su parte genial, que antes por ejemplo a mí se me ocurrían cosas que solamente podrían ser reproducidas por una orquesta, y ahora poniendo un disquete o poniendo, moviendo un par de botones, digamos, podés obviar todo eso y, digamos, tener una respuesta inmediata de lo que vos, de tu idea, en el sonido. Y después, bueno, más bien que hay mucha gente que lo usa para otras cosas, para, digamos, hay un sonido en la radio ahora que a mí me parece demasiado igual sonro, ¿no? Pero, Charlie, ¿de qué forma vos mismo evaluas tu vida? ¿De qué conocen la gente pronto? Este domingo, a las 20 horas, en el Centro Cultural El Bataclaso, vamos a estar presentando el libro Pequeñas Anécdotas sobre Clicks Modernos, con Ada Moreno, Facu Soto, a las 20 horas, Corrientes y Medrano. Bueno, entrada libre que la tuita, la salida vemos, como dice Charlie, y vamos a estar pasando algunos de los VHS que tengo, que son muchísimos, que de a poquito los vamos a ir mostrando. Y bueno, ahí en exclusiva, en el Bataclaso, vas a poder ver estos y otros videos que están alucinantes. Por ejemplo, acá Charlie, en Con Ustedes 1987, no es el que está en internet, este es otro video, un extenso reportaje donde habla cosas súper lindas. Sí, creo que la canción es el disco, digamos, el resultado es el disco, cómo está la batería, dónde entra el bajo, digamos que he crecido mucho como arregladora. ¿Y esto ha sido intuitivo en vos? ¿Has ido progresando casi con la práctica? Sí, creo que la práctica es importante, ya grabar 15 discos te da, te da, porque al principio cuando yo grababa...